Hola, somos Cata y Felipe y queremos que nos acompañen hoy en un recorrido muy especial. Nos encontramos en el Mercado Central de Valencia. Y si bien ya habíamos realizado una primera visita a este lugar, había sido solo desde la parte exterior. Hoy vamos a entrar, vamos a estar comiendo algunas de las cosas que aquí ofrecen, vamos a ver la arquitectura y vamos realmente a vivir el momento de estar aquí y aprovechar también este espacio. Este espacio es la obra maestra o es considerada la obra maestra del modernismo valenciano. Es una corriente arquitectónica que surgió a principios de los años 1900. Esta obra precisamente se empezó a construir aproximadamente en 1914 y terminó su construcción 14 años después, en 1928. Alrededor de este tipo de arquitectura hay otras obras bastante importantes y que también son de conocimiento, como la Estación del Norte u otras obras en la misma comunidad valenciana. Se pueden encontrar también en Alicante, Alcoy, Sátiva y otras poblaciones de la región. Nos encontramos al interior del mercado central, la verdad es que nos ha parecido espectacular. Su arquitectura es muy bonita y además hay un montón de almacenes que tienen un sinnúmero de variedad de cosas. Tenemos carne, frutas, verduras, especies... Bueno, vamos a hacer un recorrido amplio para que lo conozcan. Bueno, debemos tener en cuenta que el mercado se encuentra abierto a partir de las 7 y media hasta las 3 de la tarde, de lunes a sábado. Y ahora vamos a probar un bocadillo de pata negra, el primer bocado de todos los productos que vamos a probar. Bueno, la verdad que en este mercado se puede encontrar de todo. Hay gran variedad de carnes, frutas, comida de mar. Y hay comida de todo el mundo. Hay varias tiendas también con productos latinos, con productos árabes. Es un gran lugar para visitar y tratar de encontrar diferentes productos. Otro producto que hemos visto en bastantes de estas tiendas son las croquetas. Hay de diferentes preparaciones, como de atún, bajalao, pollo, jamón. Aquí me compré una de pollo, pues que también, si las hemos visto tanto, es porque son muy ricas. Vamos a probarla. Muy ricas, delicioso. Lo más atractivo del mercado es que la gran mayoría son productos frescos. Por ejemplo, el bocadillo que nos acabamos de comer, pues ella en el acto cortaba el jamón de la pata directamente y armaba el bocadillo. Y todo es así, pues las frutas, las verduras, todo se ve que es súper fresco, la comida de mar. Pues Valencia es una ciudad portuaria con el mar, es una ciudad costera. Entonces, pues realmente todos los productos de mar, pues pueden ser productos del mismo día. Son productos del mismo día, no es nada congelado, es todo producto fresco. Lo otro que nos ha sorprendido un poco es como las diferentes verduras y cosas que no conocemos. Estamos de ver unos tomates, se llamaban tomates rosados de no sé dónde, pues eran tomates que parecían, un tomate de este tamaño, estaban cortados, se veía delicioso. Entonces, pues realmente es bastante sorprendente. Los invitamos a que nos sigan acompañando en esta aventura, conociendo hoy este mercado central, que de verdad es una visita que vale la pena si vienen a Valencia. Gracias por ver el video. Bueno, y seguimos picoteando. Cuando estamos aquí al interior del mercado central, encontramos un local bastante bonito, su nombre es Bembolgut, y se especializan precisamente en la elaboración de aperitivos, de bebidas aperitivas. Ahora nos ofrecieron aquí un vermouth, pues un aperitivo local, un aperitivo tradicional de acá. Ya lo probamos bastante delicioso. Si están por aquí, prueben también el vermouth. Muy rico. Delicioso. Algo importante para contarles es que alrededor del mercado central se encuentran muchos restaurantes. Muchos de ellos se abastecen con productos frescos que ofrece el mismo mercado central. Incluso dentro del mercado te ofrecen la venta de productos frescos y naturales que son preparados en estos restaurantes. Bueno, y qué mejor manera de terminar este recorrido que probando una deliciosa bebida tradicional de Valencia, que es la horchata. Ofrecen distinta cantidad y variedad de horchatas, está la mixta, la granizada, la líquida. Y la ofrecen mucho con un pancito dulce que se llama fartón. La forma tradicional en que se la comen es sumergiendo así. Muy rica. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like si les gustan nuestros videos. No puedes ver más videos. No puedes ver más videos. Nihgrid. No. 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 Gracias por ver el video.